Dicho, tenemos un repertorio muy variado para este concierto, música clásica, música de películas, escucharon también la sinfonía de las caricaturas de ayer y hoy, todos han escuchado los clásicos de caricaturas La Pantera Rosa, Los Pica Piedra, ahora les vamos a presentar una obra, se llama Pixar Movie Magic, donde vienen también temas de películas animadas, pero ya un poco más reciente. Bueno, continuamos con Pixar Movie Magic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!